Vamos a analizar las falsas tradiciones que promulga la religión católica. En esta imagen usted verá que el falso papa tiene orbes redondas de color amarillo en su manga. Estos son símbolos de la adoración al sol. En esta otra imagen está el papa Juan Pablo II sosteniendo lo que se denomina como un hostesorium, donde es expuesta la hostia. Los católicos ridículamente creen que esta hostia hecha de pan se convierte en el mismo cuerpo de Cristo cuando es consagrada durante la misa. Cuando aún el mismo Dios prohíbe en Éxodo capítulo 20, versos del 4 al 5, al no adorar imagen alguna. Según el autor Manly Hall, el paganismo siempre adora al sol. El dios filisteo Dagón fue adorado como el sol. El catolicismo romano es de esta manera fuertemente atado a la adoración al sol de los filisteos. En esta otra imagen, el falso papa actual no sostiene el crucifijo tradicional. Más bien, él sostiene uno muy diferente. Este crucifijo particular es conocido como la cruz torcida. Este crucifijo torcido o cruz rota muestra una figura repulsiva y distorsionada de Cristo que los practicantes de la magia negra y brujos usaban en la edad negra. Podemos ver la falsedad del catolicismo que a pesar de que Dios mismo dio la orden de no realizar imágenes, los hombres han pasado por encima de esta orden estableciendo sus propias reglas influenciadas por las religiones paganas de Roma, Grecia y Egipto. Estos son hombres malos y pervertidos que no tienen ninguna base bíblica para formar niñecos de yeso y desobedecer y desviar la verdadera fe a Dios. Otro rito copiado por el catolicismo. El principal representante de la iglesia católica, el llamado papa, lleva como símbolo de su primacía una mitra con forma de pez, con la boca abierta. Copia también de las religiones paganas en Babilonia, donde el sumo sacerdote del culto de Simiramis llevaba una mitra como símbolo del dios pez. En ningún lado de la Biblia nos habla del uso de la mitra por los apóstoles, obispos o ancianos. Estos símbolos son simplemente una copia del antiguo dios sol pagano, que data de los tiempos de Nirop en la antigua Babilonia. Esta mitra la usaba también el dios pagano Dagon. Este ídolo tenía el cuerpo de un pez con la cabeza y las manos de un hombre. Era una deidad de Asiria y Babilonia. Otra falsa tradición de la religión católica es la virginidad de María. María dejó de ser virgen cuando tuvo a Jesús. Además, María, la madre de Jesús, tuvo por lo menos cinco hijos. Vamos a hablar acerca de la falsedad del celibato. Jesús no aprobó el sacerdocio profesional y mucho menos la falsedad del celibato. Jesús prohibió explícitamente el clero profesional, pero la iglesia católica hizo del sacerdote un asalariado diferente al resto de los hombres. Además, en ninguna parte de la Biblia prohíbe que los sacerdotes sean casados. Antes todo lo contrario, el apóstol Pablo dice que honroso es en todo el matrimonio. Como nos hemos tenido al cuento, a través del genio de la iglesia bíblica, el celibato es una doctrina de demonios. Es una falsedad. Según el famoso escritor de Perro Grillo, en su libro La Vida Social del Clero, estudia y recopila centenares de casos en los que los sacerdotes abusaron de la confianza de sus fieles para llevar a cabo actos sexuales de la más variada índole, algo muy lejano al ejemplo que predican. La alta jerarquía de la iglesia admite y ayuda a encubrir todos estos casos, según este escritor. Según la página web Herencia Cristiana, el Papa Juan Pablo II ha difundido nuevas órdenes que obligan a la iglesia católica a mantener el silencio en casos de abuso sexual infantil. Este ordena a los clérigos a mantener el secreto pontificio, reportando los casos de abuso sexual al cardenal Joseph Ratziger, cabeza del tribunal secreto de la iglesia. El decreto de dos páginas no menciona en ningún momento la necesidad de denunciar tales crímenes a la policía o a cualquier otra autoridad competente. El Vaticano ha gastado casi un millón de dólares en casos de abuso sexual por parte de sacerdotes en los últimos años. En el Boletín de Prensa Ciudad de México, en octubre 25 del 2005, las organizaciones civiles exigen rendición de cuentas a la Santa Sede en materia de abuso sexual. 5.000 menores abusados sexualmente por sacerdotes católicos en los últimos 7 años exigen al Vaticano pedir perdón públicamente a las víctimas. Más de 5.000 casos de abuso sexual a menores en todo el mundo por parte de sacerdotes católicos en los últimos 7 años son el resultado de la complicidad y el silencio de la jerarquía eclesiástica. En esta breve reseña histórica y bíblica, nos dimos cuenta que la iglesia católica es una pobre copia del paganismo romano, griego y babilónico. Religiones que fueron creadas por los hombres, para los hombres y no por Dios. Este estudio nos lleva a confrontar la verdad con el engaño a que el mundo fue llevado por casi 2.000 años por una religión que sólo busca intereses carnales, un dominio a través de la economía y la política, a perseguir hasta asesinar a todo aquel que se opone a sus falsas doctrinas y a llevar a las naciones a pobreza y destrucción, como hemos visto que ha ocurrido a través de los tiempos. Es por eso que si usted es de las personas inclinadas por la renovación de su mente, piense en la posibilidad de dejar su actitud religiosa y cambie hacia una actitud analítica. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.